Oigan, vamos con Fernando del Solar y sus ex. Resulta que Rodrigo Cachero, que es actor y que además era el mejor amigo de Fernando, acaba de dar unas declaraciones diciendo que él ya les puso un estate quieto, o lo está intentando, a las ex mujeres de Fernando. Entiéndase, Ingrid Coronado y Ana Ferro, la viuda, que ya les dijo, oigan, bájenle un poquito a la polémica, ¿no? O sea, porque al final del día, les dice él, están afectando la imagen, el legado y la imagen que el público tiene y que tuvo de Fernando del Solar, mi amigo. Y además, resulta que Rodrigo es como el, ¿cómo le llaman? El custodio. El baseam. Sí, de un fideicomiso. Hay un fideicomiso que Fernando deja para proteger a sus hijos, ¿ok? A sus dos hijos. Sí. El que supervisa, supervisa que todo va a estar bien en ese tema es Rodrigo Cachero. Entonces, según dice Rodrigo, él ya habló con ellas y les dijo, pues ya, ¿no? Relájense un friego. Bájenle, bájenle dos rayitas. Pues ya, relájense, ¿no? Ya, o sea, no estén peleando, no estén peleando. Por eso es la encuesta. Y la encuesta dice, ¿crees que seguirán peleando las ex mujeres de Flipper del Solar? El 86% opina que sí. El 14% dice que no. Ok, entonces la gente piensa que ahí van a seguir peleando. Miren, es que donde hay dinero hay pleito. Y donde no hay cosas muy claras también hay pleito, ¿no? Y si hay mujeres y son rivales, pues más pleito todavía, ¿no? Y donde hay rencor, va a haber más pleito. Entonces, bueno, así está el asunto.